¿Qué pasa con Andorra? Bueno, hay gente que ni lo sabe Bueno, Andorra ha sufrido un... bueno, un ciberataque Les están funando a ciertos streamers con ataques de denegación distribuidas de servicio No es un nota con un ordenador y que el ordenador está trabajando y tal No, es un conjunto, es una botnet Una puta botnet enorme, más grande que el tamaño de mi polla O sea, imagínate el tamaño de la botnet Que de hecho, me pasasteis un tuit por ahí Que más o menos salía en las regiones, ¿no? Desde donde se detectaban las vainas y tal Pues bueno, primero que nada, quise hablar un poco de esto Porque la gente empezó a hablar de una página que era esta Que lo comentamos antes Que decían que, bueno, normal que estuvieran sufriendo un ataque Porque aquí estaban expuestas... bueno, que está aquí expuesta la información y tal Bueno, realmente lo he dicho, lo que os comenté en su momento IP address ranges, estos son rangos Y netblocks, son netblocks y números de IPs 1024 O sea, calculad todas las direcciones IPs que hay por aquí Que hay algunas que son 8192 IPs, una puta fumada Que realmente esto es como encontrar una aguja en un pajar Se estima o se especula que tienen la IP de Auron, del Rubio, de TheGrefg y de alguno más, creo Bueno, son ataques más dirigidos porque muy pocas personas No todo Andorra está sufriendo un ciberataque Porque de los que están en streaming Por ejemplo, Ampeter, que vive en la misma casa que TheGrefg Hasta donde yo sé Él mismo lo dijo en directo, TheGrefg, que tiene líneas diferentes Y que se le cae a TheGrefg, pero a Ampeter no Y a otros más de la casa pasa lo mismo De los que viven en la casa Entonces tiene pinta de ser un ataque dirigido Y bueno, pues eso Esto realmente no conlleva a nada Esto es como una aguja en un pajar Encontrar una aguja en un pajar Porque es que aquí, ¿qué vas a encontrar? O sea, vale, sí, a lo mejor en este netblock Ahí está la IP del Rubio Muy bien, pero coño Así de primeras es como encontrar No vas a encontrar nada de primeras Es un poco complicado De resto, pues Yo de lo que puedo pensar que han hecho Es que por un lado O han jugado con IPloggers y pollas en vinagre Que es un IPlogger Pues bueno, imagínate que yo tengo un Estoy en... Bueno, hay páginas online de hecho y tal Imaginaros que... Imagínate que yo a ti te paso un enlace Y te digo Oye, mira, esta es tu madre desnuda Y dices Hostia, mi madre desnuda Qué rico, ¿no? Yo lo quiero ver Pues te vas a meter en el puto enlace Pues bueno, hay algunas páginas Que cuando ingresas al enlace Digamos que toman registro De la IP pública La cual accede a ese enlace Os gustó el ejemplo, ¿no? Bueno, pues tremendo Pues nada, hay vías potenciales A través de las cuales Cuando una persona ingresa A ese dominio Tú puedes sacar la IP De la persona que ha ingresado ¿No? Entonces bueno Imaginaros un ataque de ingeniería social Porque al final nosotros Los creadores de contenido Con tanto comentario Por las redes Discord, no sé qué Os puse un ejemplo práctico antes En nuestra comunidad de Discord Por ejemplo Exclamación Discord Para el que no esté Y se quiera unir Ahí somos más de 26.000 miembros Yo a veces he visto Que hay peña Que ha estado enviando enlaces Y tal Y eran IPloggers De estos de mierda Para que cuando te metieras Pues pillaran la IP De la persona Que hay gente que se pone a doxear Este está haciendo el año Del doxeo, ¿eh? O sea Hay peña que está doxeando Por todos lados No entiendo nada Pero eso Imaginaros que A mí me escriben un tweet O yo qué sé Que dicen Oye, ¿sabes? Mira lo que están diciendo de ti Y me camuflan un enlace Con un tiny URL De estos Y movidas Que hacen que no pueda ver El dominio real Sino uno camuflado Imagináis que pincho O sea Imaginaros que pincho E ingreso a la URL ¿Qué va a pasar? Que esa persona Va a tener mi IP Porque si no uso Ni Anonymous Ni ninguna VPN Ni pollas Estoy saliendo por mi IP pública O sea, bueno A lo mejor Esa es una vía Que se me ocurre Porque lo dicho Al final El Rubius Y toda esta peña Que son súper propensos A que le escriban Por todos lados Pues a lo mejor Alguien le ha hecho Ingeniería social Y yo qué sé Ha ingresado un enlace Que no debería Y si yo como atacante Veo Porque claro Twitter es público Ahí a lo mejor Un montón de peña A la hora de citar El comentario Pues más peña lo ve Y cae Pero si yo a la hora De aplicar un análisis A la IP Que esté pillando Veo que de procedencias De Andorra Puedo intuir a lo mejor Como va hacia esa persona Que vive en Andorra Pues puedo intuir Que a lo mejor Ha abierto el enlace Es una suposición O sea Son suposiciones Porque esto no lo sabe Más que el atacante Pero de esta forma Pues igual Podríamos pillar la IP Otra forma Que es la que Me toma O me cobra Cierto sentido Es que Hace poco Hackearon tweets Recordad Hackearon tweets Hace muy muy poco Y bueno Ya visteis que pusieron La cara de Jeff Bezos En tweets En las categorías En algunas Salía la puta cara De Jeff Bezos Y han pasado Más cosas También O bueno Todo esto fue Porque se liqueó El código fuente De tweets Ahora tweets Es open source De forma no intencionada De forma indirecta Y bueno Pues yo ya he mostrado En máquinas Que hemos hecho El riesgo De que tú Como atacante Tengas O estés en tenencia Del código fuente De un aplicativo Y del más O sea De un aplicativo De lo que corresponda De un software Y tal Cuando tú puedes ver Todo el código En base a ese código Que estás viendo Tú puedes ver O detectar Deficiencias A través de las cuales Tú luego colarte Como atacante Es open source Si bueno Es que quieras o no Es open source Ahora es lo que hay Podrían hasta hacer Un github Con todo tweets Puesto ahí Pues nada Eso El código fuente Que nosotros hemos visto En varias máquinas Como estando en tenencia Del código fuente De algo Tú puedes detectar Deficiencias Para crear un exploit O hacer movidas Para abusar De ese servicio Software A lo que corresponda Y hacer algo Inesperado Como lo de Poner la puta cara De Jeff Bezos En tweets O yo que sé Vete tú a saber Hasta qué tipo De privilegio De acceso Tienen esos atacantes Que están en tenencia Del código y tal Pero yo quiero pensar Que las cuentas En tweets Los usuarios Los streamers Cuando se conectan A tweets Quiero pensar Que tiene que haber Algún tipo de registro A través del cual Se ve Cuál es la IP pública Desde la cual Te has conectado A la plataforma Que yo creo Que es una forma También igual Que Facebook y tal De detectar Acceso Desde Orígenes diferentes Y cuando detecta Que tú estás Por ejemplo En Tenerife Y de pronto Se conectan Desde Egipto Las regiones Diferentes Y te bloquean La cuenta Y te dicen Oye Aquí ha habido Un acceso Un poco extraño Lo hacen para eso Tiene que haber Registro por ahí De las IPs Desde las cuales Te sueles conectar Desde tu casa O bueno Desde las cuales Te acostumbras Vas a conectarte Y tal Pues quiero pensar Que cuando Se aconteció El leak A lo mejor Hubo Yo que sé Algún tipo de cosa Que te permite Saber cuál es La IP de los streamers Porque es un Directorio público O una ruta pública Es que ni puta idea Son especulaciones No tengo ni puta idea Pero puede cobrar Cierto sentido Y que los atacantes Puedan pillar la IP De a quien le salga De los cojones Y ya en cuanto Al ataque de denegación De servicio Pues nada Lo del ataque de denegación Yo estuve viendo Algunos streamers Que decían de Creo que fue el Rubius Que lo dijo Que se lo dijo Un compañero Que el atacante Estaba gastando 10.000 pavos Al día O por ataque 10.000 pavos por ataque O algo así Nah no lo creo No lo creo Porque el atacante Ya siempre os he dicho En varias ocasiones Que lo último que quiere Es complicarse Un atacante No quiere complicarse Tío Y un atacante Si es medianamente inteligente Hay que ser puto bobo Hay que estar tonto Para Ah 10.000 la hora Que va a quedar Olvídate Ese atacante Tiene que ser gilipollas O sea Si se pone a A tumbar Los directos De la peña Y Y está gastando 10.000 euros La hora Es gilipollas O sea Que cojones Lo último que quiere el atacante Es gastar dinero Quiere ganar dinero En tal caso Que a fin de cuentas Tumbarle el stream A alguien No le sirve de nada Al atacante Porque el atacante Como gana beneficio de esto Pensad que Cuando los atacantes Comprometen Una organización y tal Tiene sentido Que yo que sé Que llegues a la parte De los pagos De por ejemplo Ya sabéis que Mensualmente A ti te llega tu nómina Y tal Todo eso está automatizado Normalmente Pues si un atacante Gana acceso ahí Cambiar el destinatario A su cuenta Por ejemplo O le inyectas Un ransomware Y yo que sé Encriptas Todos los archivos Del equipo Para pedir un rescate A cambio Tal Eso tiene sentido Pero tumbarle Un directo A un streamer Solo pa' joder Vale Pero solo pa' joder Te gastas 10.000 pavos La hora No Un atacante No va a estar gastando 10.000 pavos La hora Vamos Ni de puta coña Y si hace eso Es que está como una puta cabra O sea Eso ya Es que está como una puta cabra No creo que Que esté gastando Ni gastando O sea No creo que esté gastando Un duro No creo que esté gastando Ni un duro Seguramente ni estén pagando Por ningún servicio Y la botnet Se la haya montado Por cuenta propia Porque hay herramientas De las cuales os he hablado Como la herramienta esta de ¿Cómo se llama? La de Ufonet Que es de Epsilon Que yo a Epsilon Lo conocí en persona y tal Y me llamó la atención Porque yo estuve en su charla Aquí en la Hackron y tal Y el chaval Pues lo dicho Lo que mostraba Era una herramienta Que se aprovechaba De una vulnerabilidad Que se conoce con el nombre De Open Redirect A través de la cual Pues lo dicho Encontraba La propia herramienta Páginas vulnerables Al Open Redirect Para a través de ciertos parámetros Apuntar a una dirección URL Externa Para que no el atacante Tramitara la petición Hacia el objetivo Sino que esa página vulnerable Gracias al Open Redirect Tramitara La petición al objetivo Al tercero Entonces ¿Qué pasa? Tú con Ufonet Que yo la probé en su momento Yo llegué a montarme Una botnet De más de mil equipos De mil servidores En cuestión de putos minutos Es que no tardas nada Es un ataque poco sofisticado Pero la estructura Está de puta madre Para montarte una botnet O sea Te la sacas con la polla En muy poco tiempo Pues bueno Yo hablando con Epsilon En su momento Cuando estaba por aquí Que habíamos luego Quedado fuera del evento Para estar De forma privada Charlando y tal Yo os digo Que el cabrón Nos mostró Una botnet Que tenía Montada con toda esta idea Y tal Y bueno Flipa Tú llegas a saber Eran seis cifrones Seis cifrones De servidores Que estaban bajo Que los dirigía Los gestionaba él Porque ya se había montado Ya llevaba tiempo Usándola y tal Y tenía una pedazo De botnet tremenda Pero el cabrón Era como En una orquesta El que dirige Podía decir Oye Todos estos 800.000 equipos Quiero que lance una petición Una petición Que luego puedes lanzar Dos, tres o más Pues contra este activo Y bueno Eso era una fumada Te ponías a verlo Y era una puta Fumada No digo que haya sido Epsilon Ni mucho menos O que haya sido Ufonet Para el que no sepa Lo de Ufonet Que os lo mostré Antes Por aquí Ufonet por ejemplo Es de Epsilon Que no estoy haciendo Apología a que lo uséis Obviamente Pero para que sepáis Que esto existe Que hay que saberlo Coño Mira este repositorio El de Ufonet Esta es la herramienta Esta es la herramienta Que digo Que aquí te dice Como lo utiliza Y tal Ves Open Redirect Validators Porque también Para saber Si el dominio Es vulnerable o no Tiene ciertos checkers Que tratan de tirar Una petición Contra sí mismo Para que si recibe De la petición Get A través del Open Redirect Pues sepa Que el dominio Es vulnerable Entonces bueno Va descartando Falsos positivos Tal y tal Y bueno Pues a partir de ahí Lo dicho Hace que todos los servidores Apunten a una máquina A un objetivo Que con esto Puedes tumbar una página web Puedes liarla Que te cagas Y bueno Eso Se llama Ufonet La herramienta Pero bueno Trasladado a esto Me refiero Que no creo que El cibercriminal O el ciberdelincuente Haya gastado O esté gastando 10.000 pavos A la hora Porque es que Tú te puedes Montar una botnet En cuestión de Muy pocos segundos En cuestión de minutos Yo cuando probé La herramienta Que yo estaba En la puta charla De Epsilon y tal Y estuve probando La herramienta Es que en pocos minutos Tenías más de 1.000 servidores Ya a tu disposición Porque juega Con Google Dorking Empieza a pillar Un montón de Dominios vulnerables Y tal Te lo automatiza todo Y encima es un puto Videojuego Es como un puto juego Porque te abre La página web Y es que es como Un juego Te pones a ver La página Que te monta El ufonet Y es que es como Un videojuego El rollo Entonces te atrapa Te atrapa de una forma Que es como en plan Oye quiero aumentar Mi botnet Quiero aumentar El tamaño de mi polla Y nada eso Quiero pensar que Igual que estas herramientas Habrán otras muchas más Donde seguramente No tengas que pagar Un duro Y que yo recuerdo Cuando estaba en Omegle Y en Chat Roulette Que lo expliqué Al principio del directo Yo cuando Hace años Cuando habían servicios Online como BestStresser.com Entre otros Que creo que ahora son de pago O habrán algunos también Que sean de Gratuitos y tal Yo cuando estaba en Omegle O en Chat Roulette Pues respecto a BestStresser.com Yo recuerdo Cuando estaba en Chat Roulette Y en Omegle Que bueno Estaba en Omegle Me salía una persona Como todo tira por detrás Por UDP Te abres el Wireshark Y puedes pillar La IP De la persona Con la que estás hablando Pues yo recuerdo Que bueno Eso no lo tenéis que hacer Lo hacía porque estaba empezando Y era un puto gilipollas Pues te cogías la IP De la persona Te ibas a BestStresser.com Que la web ya la La dieron de baja y tal Y ponías La IP de la víctima Y recuerdo Estar hablando con la persona Y que de pronto Se le caía El internet Que se quedaba congelado Y era en plan Hostia Que poder Que poderoso Entonces no sé Quiero pensar que Jugando con la ingeniería social Con el IP logger O con el leak de Twitch Y la han liado Y tienen la IP De los streamers estos Que a fin de cuentas Tío Tú pones la IP Le lanzas un ataque NTP O cualquier movida Y que tumbarle la IP O la conexión a alguien No es nada complicado Que es una tontería Tío Si yo tuviera ahora La IP pública de alguien Le puedo tumbar el internet En cuestión de segundos Incluso En menos de un minuto En menos de un minuto Le podría tumbar el internet Y estaría sin conexión Y de forma gratuita No tendría que gastar Un puto duro Porque hay servicios En internet Públicos Que puedes utilizar Y la puedes liar Tío La puedes liar Que te cagas Igual que con Ufonet Yo me puedo montar Una botnet En cuestión de minutos De más de mil y pico Servidores Bajo mi control Puedo coger un dominio Apuntar Mi botnet Al dominio Y tumbo la web Que eso lo hice en su momento Cuando estaba empezando Y que sí Que te las tumbaba Que te tumbaba la web y tal Y para qué lo vas a hacer Si no ganas nada Pues por ejemplo Y que hace el cibercriminal En este caso Tumbándole las webs O bueno La conexión a los streamers Pues no ganan nada Lo único que ganan Es Pues yo que sé tío Que sepan que hay Ciberdelincuentes por ahí Que están Liándolas Que no lo sé tío La verdad es que no lo sé Pero bueno Que sepan que no lo sé Que sepan que no lo sé Que sepan que no lo sé